Si me va bien, tararí, si me va mal, tarararí, tarará Tarareando voy por la vida, tarareando, tarareando Y aunque sangre por una herida, a flor de labio, tengo un cantar Si es que me muerde el corazón, la pena o el rencor Olvido con mi canción, tarareando voy por la vida Porque así la vivo mejor Tarareando, tarareando, las penas voy ocultando Y aunque me estén lastimando, con mi tarareo, las voy olvidando Si me ha engañado un amor, tarararí, o algún amigo mayor Tararará, aunque yo viva sufriendo, nunca sabrán mi dolor Tarareando voy por la vida, porque así la vivo mejor Si me va bien, tararí, si me va mal, tarararí, tararará